Hola soy Cacem, soy fundador de Codebit, Cacem.com. Este curso explica cómo trabajar con datos de secuencias y series de tiempo para tareas de regresión utilizando redes de memoria a corto plazo, LSTM. El LSTM se puede utilizar para la clasificación y la regresión, pero el enfoque principal de este curso es la regresión. ¿Por qué debe conocer la regresión para la predicción de series de tiempo? Permítanme comenzar con la red LSTM al principio. Los humanos no comienzan su pensamiento desde cero cada segundo. Mientras observa este curso, comprenderá cada palabra en función de su comprensión de las palabras anteriores. No tiras todo y empiezas a pensar desde cero otra vez. Tus pensamientos tienen persistencia. Las redes neuronales tradicionales no pueden hacer esto y parece una gran deficiencia. Por ejemplo, imagine que desea clasificar qué tipo de evento está sucediendo en cada punto de una película. No está claro cómo una red neuronal tradicional podría usar su razonamiento sobre eventos anteriores en la película para informar los posteriores. Una red LSTM es un tipo de red neuronal recurrente, RNN, que puede aprender dependencias a largo plazo entre pasos de tiempo de datos de secuencia. Long Short Term Memory Network es una RNN avanzada, una red secuencial, que permite que la información persista. Es capaz de manejar el problema del gradiente de fuga que enfrenta RNN. Una red neuronal recurrente también se conoce como RNN y se utiliza para la memoria persistente. Arquitectura de red LSTM Los componentes centrales de una red LSTM son una capa de entrada de secuencia y una capa LSTM. Una capa de entrada de secuencia ingresa datos de secuencia o serie temporal en la red. Una capa LSTM aprende las dependencias a largo plazo entre los pasos de tiempo de los datos de secuencia. Este diagrama ilustra la arquitectura de una red LSTM simple para la clasificación. La red comienza con una capa de entrada de secuencia seguida de una capa LSTM. Para predecir las etiquetas de clase, la red termina con una capa completamente conectada, una capa softmax y una capa de salida de clasificación. Este diagrama ilustra la arquitectura de una red LSTM simple para regresión. La red comienza con una capa de entrada de secuencia seguida de una capa LSTM. La red termina con una capa totalmente conectada y una capa de salida de regresión. Nos familiarizamos con algunas arquitecturas LSTM. Ahora aprendemos cómo implementar estas redes en MATLAB. Para la implementación de una red en MATLAB, debe definir la capa de su red en un arreglo llamado capas. Por ejemplo, en esta diapositiva, puede ver cómo definir una clasificación de redes LSTM. Para crear una red LSTM para la clasificación de secuencia a etiqueta, cree una matriz de capas que contenga una capa de entrada de secuencia, una capa LSTM, una capa totalmente conectada, una capa softmax y una capa de salida de clasificación. Estas son las capas de una red LSTM. Es iniciado por la capa de entrada de secuencia. La entrada de esta capa es el número de entidades. Establezca el tamaño de la capa de entrada de secuencia según el número de características de los datos de entrada. En este ejemplo, el número de entidades es 12. La siguiente capa es la capa LSTM. Para la capa LSTM, especifique el número de unidades ocultas y el modo de salida último. En este ejemplo, el número de unidades ocultas es 100. Establezca el tamaño de la capa completamente conectada al número de clases. Estamos escribiendo una clasificación LSTM, por lo que debemos definir el número de clases. No es necesario especificar la longitud de la secuencia. No es necesario.